Tienes veinte años, ¿quién diría? Tus ojos preciosos me van a dejar Maridos y mía, mira la tristeza Me dejas en torno de tanta ansiedad ¿Cómo te lo llevas, vida mía? Tus ojos, tus sueños, tus besos de amor Y aquellas promesas que ayer a la herida Que le estás hablando en mi corazón Mírame, despierta, vida mía Tú no debes irte sin hablar Mírame, despierta, como lo hacías Cuando me decías, no me dejo olvidar Háblame, levanta la cabeza Quiero que me vuelvas a besar Antes que te alejes y que frío Envuelva la sombra de la eternidad Mírame, levanta la cabeza Quiero que me vuelvas a besar Antes que te alejes y que frío Envuelva la sombra de la eternidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.